Miren nomás, a mí desde pequeño me enseñaron que cada vez que yo entrara a una iglesia, yo tenía que pedir un milagro. Cuando yo entraba por primera vez a una iglesia, yo tenía que pedir un milagro. Y eso me lo enseñaron desde pequeño. Entonces se me fue como quedando, ¿no? Y ahora ya, la edad que tengo y todo, cuando voy a las iglesias, yo trato de pedir un milagro. Y es bien interesante porque el otro día me quedé pensando en eso y dije yo, y llegué a una iglesia nueva. Yo tomo fotos de iglesia. Llevé a una iglesia nueva y dije, bueno, es mi momento de, tipo la mestina, es mi momento de brigar, dije yo. Entonces vine, entré a la iglesia y pedí mi milagro. Pero después salí de la iglesia, ¿verdad? Y me quedé pensando en esto y digo yo, hmm, interesante, digo, ¿quién me habrá puesto esta programación en la mente de pedir un milagro cada vez que entré a la iglesia? O sea, no sé, fue mi familia, el ambiente, no sé, algo. En algún momento esa información la obtuve y se me quedó pegada a la mente y ahí quedó. Pero resumiendo, lo que sí me puse a pensar fue es que ¿por qué pido un milagro sólo cuando voy a una iglesia nueva por primera vez? ¿Por qué no pido un milagro todos los días de mi vida, los 365 días al año? ¿Por qué soy incapaz de pedir un milagro y no solamente pedir ese milagro cuando voy a la iglesia por primera vez? ¿Qué equivocado me daba, sinceramente? Pero bueno, ahorita estoy aprendiendo a pedir un milagro todos los días y de la mañana. Pedir un milagro. Se lleve o no se lleve a cabo, yo voy a seguir pidiendo ese milagro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!